La Asociación Cultural, ahora Teatro de la Palma, lleva 22 años promocionando la cultura en la comarca de Cartagena a través del Certamen de Comedias, cuya nueva edición presentamos esta mañana. Este certamen se supera cada año en asistencia de público que viene de toda la geografía nacional atraído por la calidad de las obras que programan y de los precios económicos de las entradas que consiguen que ir al teatro sea accesible en definitiva para todo el mundo. El buen humor está garantizado en todas las obras que se representan desde el 15 de febrero al 1 de marzo en el Centro Cívico de la Palma. Las comedias buscan en definitiva entretener al público y generar algo que nos gusta a todos como son las sonrisas, extremo que les garantizo si acuden al Certamen de Comedias de la Palma. En primer lugar agradecer a la Concejalía de Cultura y a Carlos Piñana presente aquí el apoyo que todos los años nos dan. La verdad es que es un honor que uno se dirija a la Concejalía de Cultura y encuentre el apoyo siempre cada año. ¿Verdad que sí? Así que agradecido desde la Asociación Cultural de la Teatro. Y comentar que tenemos una programación, pues como todos los años, bastante rica en comedia. La gente se lo va a pasar muy bien. Bueno, ahí vienen los calatrabos y la línea del Certamen. Es una comedia ambientada en el siglo XVI en el Bajo Aragón histórico que en aquel tiempo estaba, digamos, bajo la protección de los calatrabos, de la Orden de Calatrava. Y entonces, bueno, hay unos enredos ahí que pienso van a divertir al público porque tengo como referencia lo que se están divirtiendo los actores de este grupo que a mí me ha asombrado. Ya le conocía de otros años, pero no había trabajado con ellos. Me ha asombrado porque trabajan a nivel de profesionales. Y no olvidemos que los profesionales ensayan prácticamente una obra seis horas diarias durante, a lo mejor, 45 días. Ellos no tienen ese tiempo y sin tenerlo, la verdad es que están consiguiendo un nivel espléndido. A parte de atrás encontramos un código QR. Es muy sencillo, se escanea y entran directamente a la página web y desde ahí se pueden reservar las entradas. También están los teléfonos de mi compañera y mío para podernos llamar y hacemos reserva de entrada y bono. El bono son cinco obras, 20 euros, y las entradas físicas normales son a 7 euros. Así que hay mucha expectativa cada año, hay muchas ganas de teatro en La Palma y esperamos que, como cada año, se llene.